El tiempo litúrgico en el que la iglesia nos invita a prepararnos para la celebración del tiempo de la Navidad. Históricamente este tiempo litúrgico recoge dos tradiciones y las encontramos presentes hasta la celebración de nuestra época. Una tradición más antigua que los monjes de las Galias hacían una especie de seminoaresma donde ayunaban para prepararse a las fiestas de la Navidad. Y después los monjes irlandeses, misioneros, hacen algo semejante pero le van a agregar un sentido ya que podríamos llamar escatológico, es decir, de preparación a la segunda venida del Señor. En el siglo VI la liturgia romana le va a dar un sentido ya diferente. Va a invitar al pueblo fiel para que se prepare a la celebración del nacimiento de Jesucristo. Desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre tenemos el llamado Adviento Escatológico. El matiz que vamos a encontrar en las oraciones, en los textos bíblicos que escuchamos en la Misa, van a estar haciendo alusión siempre a la segunda venida de Cristo. Del 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre ya es la preparación al nacimiento de Jesucristo. Tenemos entonces estas dos tradiciones que podríamos resumirlo de esta manera. Prepararnos nuestra fe primero pensando en lo que Dios nos da, a lo que Él nos llama y después al festejo alegre de su nacimiento. Hay un elemento que no es litúrgico e incluso tiene un origen pagano y es la corona de Adviento. Son cuatro velas que pueden ser blancas o pueden tener los colores de este tiempo litúrgico, tres moradas y una rosa. Que se deben de encender en forma consecutiva, en forma progresiva, cada domingo. ¿Por qué no deben de tener ningún adorno? Porque deben de expresar el sentido de sobriedad que tiene el Adviento. Si nosotros les ponemos luz, es una Pascua, flores, se vuelve un adorno navideño. La corona es una catequesis visual. ¿Qué queremos decir con esto? Que al verlo nosotros vamos entendiendo lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo? Como si fuese un reloj, se va acercando el momento definitivo. Prepárenos, empecemos el Adviento con alegría, nuestros cantos, oraciones, alabanzas. Nuestra reflexión nos debe de llevar siempre con ese sentido de prepararnos para celebrar la encarnación del Hijo de Dios.